... Cuando nosotros probamos los vegetales, luego nos lleva a la tierra de nosotros. Como uno de niño, nos costumbran a seguir los caminos. Nosotros ya teníamos la libertad de ir como que usted tenga un perrito en la jaula. Y lo suelta, él tiene libertad. Miqueas te voy a enseñar a sembrar una planta de tomate. A sembrar estas cosas aquí y más tarde van a dar cosecha. Música